Llega tarde papá, otro día más, viene de su trabajo y viene oliendo muy mal Está aquí, está allá, está fuera de control, mi padre es un golfo, esto ya no es normal Se ve que va este asunto, no se sabe controlar Creo que mi padre es un potero, si lo es, si lo es, un puntero Creo que mi padre es un potero, si lo es, si lo es, un puntero Creo que mi padre es un puntero, si lo es, si lo es, un puntero Gracias por ver el video Gracias por ver el video